Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Eso se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Como podemos ver, este fragmento se corresponde con la transfiguración del Señor. Pues, este capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, si retrocedemos al capítulo 8, nos encontramos con que Jesús les había preguntado a sus discípulos quién decía la gente que era él. Y les fueron diciendo que si uno es Juan Bautista, que si otro es un profeta, hasta que Pedro, teniendo una revelación del Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Un poco más tarde, pero vamos, en el mismo día, Jesús les estaba hablando, anunciándoles su pasión. Y entonces, cuando les dijo que él iría a Jerusalén y allí, después de padecer mucho, moriría y todo eso, pues Pedro lo cogió aparte y le dijo, no, Señor, no digas eso, ¿cómo te va a pasar a ti eso? Si tú eres el Señor, no te puede pasar, no nos digas estas cosas porque no es posible. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Jesús ya iba preparando el terreno porque se iba acercando el momento de su pasión. Y entonces le dice a Pedro que él piensa como los hombres. Claro, Pedro no deseaba que a Jesús le pasara nada malo. Sin embargo, Jesús tenía muy presente o cada vez más presente a qué había venido al mundo. ¿Por qué se había hecho hombre siendo Dios, siendo el Hijo de Dios? También dijo, un poco después, en el mismo capítulo lo podemos leer, en el capítulo 8 de Marcos, yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto descender el reino de Dios con todo su poder. Y eso es lo que es el Evangelio que acabamos de leer. Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Santiago y se los llevó con él al monte, se supone que es el monte Tabor. Y allí él se les revela como Dios. Pedro ya creía que él era Dios, que él era el Hijo de Dios. Seguramente Santiago y Juan también lo creían. Por lo menos ellos habían visto que no era una persona normal y corriente, sino que era un enviado de Dios. Y en el monte Tabor se les revela a los tres en su dimensión divina. Jesús se transfigura, se transforma. Y ellos ven que aquello es la obra de Dios. Ellos ven que Jesús no es su maestro como siempre, un hombre, sino que es realmente Dios. Lo que después podrían ver en la resurrección, cuando ven a Jesús resucitado, en este momento, antes de su muerte y de resucitar, ellos ya tienen esta experiencia de que Jesús se les revela y lo pueden ver como el verdadero Dios. Lo ven con Moisés y con Elías. ¿Qué hacen aquí Moisés y Elías? Si nos damos cuenta, uno es el representante de la ley y el otro está considerado el profeta más importante de todos. Entonces, vemos que la ley y los profetas están con Jesús. La antigua alianza está presente con Jesús, que va a consumar lo que es la antigua alianza con la nueva alianza y alianza definitiva. Moisés y Elías dan testimonio de que Jesús es la promesa del Padre. En Jesús se va a cumplir la promesa del Padre, de la que hablaron y testimoniaron los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchos profetas e incluso los salmos que nos hablan de Jesús. Y de hecho, Jesús, cuando predica, muchas veces utiliza cosas que dijeron alguno de los profetas o que está escrito en algún salmo y que estaba referido a su persona. Jesús va a hacer que todo lo que podemos leer en el Antiguo Testamento se hace presente y se hace vida en Él. Él va a cumplir la voluntad del Padre. Él ha venido para salvarnos del pecado y de la muerte con su propia vida. Jesús va a morir después de una terrible pasión. Jesús va a ser resucitado y glorificado con el Padre. Y Jesús será proclamado el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El Dios de Dios es el único Dios verdadero. Jesús también había dicho en Mateo 5, 17, 19 No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Todo el pueblo de Dios estaba esperando que viniera el Mesías. Todos estaban esperando que de una manera u otra vendría el enviado de Dios a salvarlos de la opresión del imperio romano. Pero esperaban que viniera un Dios justiciero, un Dios fuerte, un Dios vengador, un Dios que iba a luchar con armas como estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, Jesús viene a salvarnos entregando su vida por amor. Él se hizo, el que era humilde, se hizo nada para poder salvarnos, para poder darnos la vida nueva que nació de la cruz. Jesús, luego, cuando sus discípulos lo vean resucitado, les muestra las llagas, que son las llagas de las que sale la nueva vida que el Señor desea darnos a cada uno. Durante siglos, todos los justos, los patriarcas, de los que leemos en el Antiguo Testamento, hablaban de Jesús y deseaban ver al Hijo de Dios que venía a salvarnos. Sin embargo, los discípulos fueron los privilegiados. Y nosotros somos más privilegiados todavía, porque hemos aprendido no solamente de Jesús, sino también de los discípulos y de todos los santos que luego después han ido dando su testimonio, incluso siendo martirizados con su vida, y han podido vivir el martirio porque el Señor les ha dado la fuerza del Espíritu Santo, y porque han conocido su amor, y su amor era más grande que todo lo que el mundo podía ofrecerles. Como decía antes, el Señor vino a dar plenitud a lo que decía la ley y los profetas. Y de hecho, nos dice Juan en el capítulo 19, versículo 30, que Jesús, tras beber el vinagre, cuando está clavado en la cruz, dice, todo está cumplido, todo está consumado. Jesús es el culmen de la alianza de Dios Padre con su pueblo, con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Y Jesús nos sigue invitando a subir a la montaña, a subir al monte Tabor, es decir, a acercarnos a Él en la intimidad, en el silencio, estando a solas con Él, para tener ese encuentro íntimo con el Amado, para que Él se nos pueda revelar y podamos nosotros también experimentar ese amor, experimentar lo que experimentaron Pedro, Santiago y Juan, cuando Pedro dijo, aún estando atemorizados, quedémonos aquí. Porque estando en la presencia de Dios, de Dios glorioso, de Dios amor, es como mejor se está. El Señor nos va llenando cuando estamos en su presencia. Y cuando, por ejemplo, hacemos un retiro de varios días en los que nos predican la palabra de Dios, hacemos adoración, nos podemos confesar, vivimos un tiempo dedicados al Señor, después salimos de una manera diferente, incluso la cara nos resplandece, tenemos más paz, vemos las cosas de otra manera. Nos dice en el Antiguo Testamento que cuando Moisés subía a la montaña a encontrarse con Dios Padre, luego después de pasar allí un tiempo, bajaba y resplandecía de tal manera su cara que se tenía que poner un pañuelo porque la gente no podía soportar aquel resplandor. Era que Él se llenaba de la presencia de Dios y radiaba la presencia de Dios también. Aquí, en la transfiguración, nos habla también de la nube, la nube que en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Moisés, representaba a Dios Padre que estaba allí con su pueblo. Y nos dice que en ese momento en el que la nube se posa sobre ellos, se oye la voz de Dios Padre que dice, de Jesús, que es el Hijo amado de Dios. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Escuchadle no es solamente oír las palabras que dice, escuchadle significa obedecerle, hacer lo que Él os diga. Lo mismo que dijo la Virgen María a los sirvientes en las bodas de Caná, hacer lo que Él os diga. Obedecer a Jesús, obedecer lo que Él nos diga, es tener fe en que todo lo que el Señor nos dice es lo mejor para nosotros. Es lo que nos va a llevar a la felicidad, es lo que nos va a dar esa vida nueva, esa vida auténtica que Jesús nos ha ganado muriendo en la cruz y resucitando. Es lo que nos hace nacer de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo, nacer del Espíritu Santo. Es creer en Él y tener esa confianza plena de que el Señor nos ama y desea transformarnos. Nos dice en Hebreos 11, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Todos los patriarcas y todos los justos del Antiguo Testamento creyeron las palabras de Yahvé. Confiaron en sus promesas que se cumplieron en Jesús. Ellos no lo vieron, pero lo esperaron. Generación tras generación, siglo tras siglo, hubo justos que esperaron ver la promesa del Padre porque creyeron en sus palabras. Nosotros también estamos invitados a tener cada día nuestro encuentro con Jesús resucitado, a subir al propio tabor, a buscar en nuestra habitación, a buscar en la Iglesia delante del Sagrario ese encuentro. Nosotros vamos a ser transfigurados por el amor del Señor. Y en la medida en que seamos transfigurados, en las que seamos transformados porque somos dóciles, porque nos entregamos, porque creemos en Él, porque confiamos en Él, porque aprendemos de lo que Él nos ha enseñado, no solamente en las Escrituras, sino de lo que va revelando en nuestro corazón, somos transfigurados por su amor. Estamos llamados, nos dice Jesús, a atesorar tesoros en el cielo, no aquí en el mundo, donde las polillas, las termitas se lo comen, sino a ir acumulando tesoros en el cielo, esos tesoros que cuando lleguemos a la casa del Padre serán nuestras obras de amor que hayamos hecho en la vida. El Señor nos pide que nos retiremos al tabor para que Él nos muestre su voluntad y para que nos llene de su amor, para que Él nos invista de su poder y de su fuerza para ser testigos suyos. Pero también nos invita, como a los apóstoles, a bajar del tabor, porque nosotros somos enviados por Él a ser testigos suyos. Jesús se despedía de sus discípulos diciendo, vayan por el mundo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Nosotros hemos creído y creemos por la gracia de Dios. El Señor sabía que sus discípulos eran débiles, eran frágiles. De hecho, Judas le traicionó, le vendió, Pedro le negó y los demás, salvo Juan, huyeron cuando Jesús fue arrestado. ¿Por qué hicieron esto los discípulos? Pues porque no tenían todavía la fuerza del Espíritu Santo, porque eran débiles y porque tenían miedo. ¿Por qué Juan perseveró? Nos dice la Escritura que Juan, en la última cena, reposó su cabeza sobre el corazón de Jesús, reposó sobre su hombro. Juan era el más joven, Juan tenía limpieza de corazón y tenía con Jesús esa intimidad y esa confianza que le dio la gracia de con toda esa confianza y con ese amor reposar su cabeza en el corazón de Jesús. Él estaba lleno del amor de Jesús y no estuvo solo, él estuvo a los pies de la cruz porque estuvo junto a María. Pero el Señor, después de resucitado, les dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo, hasta que Él les enviara el Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos tener la fortaleza, la valentía, la sabiduría para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos encomienda, que es la de ser testigos suyos en el mundo. Pues pidámosle cada día en nuestro encuentro con Él que nos inunde con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo y nos mantenga siempre en la verdad de su palabra, en la verdad de su amor.